Atrasos en el pago a jubilados y demora en el resto de los servicios por presentar un número considerable de trabajadores enfermos, experimenta la unidad empresarial de base de correos en Cumanayagua. No pocos usuarios manifiestan sus insatisfacciones por el retraso en la entrega del salario correspondiente al mes de agosto. Realmente hay mucha aglomeración, o que deben de poner más personal, o que deben de poner más local en el municipio, para que no haya tantas personas aquí, porque si todo el mundo tiene que venir a un mismo lugar, imagínate, no estamos evitando ningún tipo de propagación de la pandemia. Hay muy mala organización en cuanto al colectivo de trabajo de lo que es el correo, porque una sola cajera para toda la población de Cumanayagua es muy difícil, es muy difícil, somos muchos y todo el mundo quiere cobrar porque las personas mayores se ponen ansiosas, entonces esto no hay modo de controlar este ambiente que hay aquí, por eso es que debe haber mejor organización. Tres y cuatro veces vengo para cobrarme de trabajo y es una mala organización que eso no hay, no tiene gotejo. Yo vine ayer, cogí el número y estoy aquí hoy por segunda vez, pero esto es un despelote, que ya tú no sabes ni lo que pasa. Aún y cuando no cuentan con la plantilla suficiente para ejecutar todos los procesos, adoptan estrategias para llegar en el menor tiempo posible a los más de 5.000 pensionados que reciben su chequera en esta unidad. Tenemos un déficit de personal debido a la COVID y lo que más está incidiendo es tres carteros que pagan a domicilio, que pagan una gran parte de los jubilados del municipio, que eso evita que el jubilado venga hasta acá. Lo más recomendable es que se determinó por el Consejo de la Administración, a través de los delegados, de los presidentes de los CDR, de los líderes que hay en los barrios, que los jubilados se acercaran a estas personas, le dieran su carnet, le dieran sus datos y que esta persona venga aquí, nosotros lo atendemos a parte del ventanillo y se le da todo el dinerito de esas personas para que ellos no vengan hasta acá. No tenemos otra forma, porque nosotros no tenemos la dirección exacta de cada persona. El cartero sí conoce su zona, el cartero le paga a esas personas en su casa todos los meses, pero al cartero no está, entonces esto es lo que está pasando, que lo lamentamos muchísimo, hemos tratado de buscar opción, pero es un poco complicado. En lo adelante, resta reorganizar el servicio a un sector altamente vulnerable ante la actual epidemia. Decisiones oportunas conducen a un mejor trabajo y satisfacción de un número considerable de jubilados que acuden en busca de su pensión cada mes. Guillermo Martínez López, Noticur.